Hoy firmamos este convenio por 400 mil pesos en el cual el municipio, el intendente y su equipo de trabajo van a hacer la construcción de la sede del registro civil para que todos los vecinos de sierra puedan hacer sus trámites de renovación de documentos, los trámites de las partidas, un casamiento, por qué no, en un lugar que sea grave, en un lugar que sea definido. Y las otras obras son obras que ha pedido y solicitado el intendente que tienen que ver con lo que ustedes necesitan, ya sea la plaza para los chicos o la plaza para los abuelos, los chicos para jugar, divertirse, los abuelos para tomar un matelito, para jugar las cartas, como hace siempre, y el parador es una cosa tan necesaria. Y por otro lado, aporte a los productores del Proderpa. El Proderpa es un programa del gobierno nacional que financia, que ayuda a pequeños productores que necesitan mejorar sus lugares de producción o necesitan mejorar sus campos. En la región sur, nosotros estamos previendo para este año ayudar a casi 2.700 pequeños productores y vamos a destinar casi 5 millones, ¿cuánto era? 7 millones. Sí, van a llegar a 7 millones de pesos. Vamos a estar, como bien decía el amigo intendente, dentro de 30 días vamos a estar inaugurando el Zoom de la escuela, estamos destrabando los últimos papeles que nos faltan, así que vamos a estar ahí y vamos a estar también, dentro de los próximos 20 días, entregando los nuevos patrulleros o las nuevas camionetas para la policía de la provincia. Nosotros estamos haciendo una compra muy grande de camionetas y de patrulleros que estamos empezando a entregar en algunas ciudades y queremos que la región sur tenga las camionetas que la policía tiene que tener porque sabemos que cuando hay una emergencia, cuando se necesita salir a algún lugar las cosas, se necesita estar equipado.